Desde el primer rayo del sol, hasta la última chispa que apago al dormir, soy consciente de la energía eléctrica que consumo y de cada centavo que ahorro. He decidido ser parte del cambio y cuido mi luz para brillar más. Lavo con carga completa y utilizo programas de lavado en frío. Así ahorro agua y energía. Cuidar nuestra luz es un acto de responsabilidad y amor al planeta. Senel EP. Juntos, brillamos más. Pequeñas acciones, grandes resultados. Premiamos tu ahorro de luz con el 5% menos en tu planilla. El nuevo Ecuador.